¿Cómo funciona el storage? Digamos que yo quiero hacer un pequeño clúster de host de QVD necesitaría yo implementar un storage compartido, ¿con qué tecnología puedo implementar yo ese storage? ¿Con NFS? Bueno, con NetApp OSF el otro, ahí se me olvida son tres, ahorita te los digo, pero puede soportar NetApp, lo que es los NetApp OSF creo que es uno de los no recuerdo, pero hay dos más que lo soportan Network File System, NFS también, pues no hay una restricción hay tres que lo soportan directamente ahorita se me olvidó ponerlo ahorita lo busco de volada y te lo digo gracias pero sí, el principal es que si tú puedes montar una NetApp ahí lo plancha, ahí lo puedes poner sin problema ahorita te digo los otros tres ¿vale? en la empresa en la que estoy trabajando intentamos implementar un sistema de escritores virtuales, pero una de las limitantes que tuvimos fue el uso de los recursos locales de la máquina como los puertos USB, impresoras y cámaras, ¿cómo se comporta QVD con estos? QVD virtualizamos los puertos o sea, conectándolo de inmediato lo jalaría sí tú me dices que es más o menos lo que pasa casa de éxito como tal es Vancomer BBVA lo tiene ¿vale? entonces lo que hicimos fue virtualizar los puertos si tú me dices tengo estos modelos de máquina ok en los contenedores les pongo los drivers ¿vale? pongo los drivers y cuando levante se hace la virtualización de los puertos ¿sí? si tú me dices que tengo unas impresoras PR2 ah bueno virtualizamos los puertos para el PR2 ah, que son USB pues son USB que son por red lo hacemos por red ¿sí? pero sí sí se puede hacer hay algo muy importante la verdad en las empresas ¿cuál es lo que estás diciendo con los problemas? llega a pasar en las empresas ¿no me oigo? ahí está pasen las empresas de que cualquiera que llegue a trabajar lo primero que hace ¿qué es? voy a bajarle mi música a la mano tómala y va la USB infectada con cosa y media ¿no? por no decir madre y media entonces ¿qué es lo que hacemos aquí? aquí me dice ¿sabes qué? son capturistas y no tienen que saber nada entonces nada más impresora y sus puertos USB bloqueados ¿vale? si tú me dices necesitamos que porque van a imprimir le damos el este ¿cómo se llama? el puerto le damos este ¿cómo se llama? el la virtualización o el uso de los puertos para impresión ¿sí? todo virtualizado ¿qué es eso? algo importante ¿sí? porque muchos muchos preguntan eso oye pero tuvimos problema ¿no? vemos también o sea hay algo muy importante en QVD tratamos de adaptarnos a las necesidades del cliente el cliente no se tiene que adaptar al software ¿vale? y hay una cosa más que pueden tener ¿sí? la seguridad de que van a poder tener auditar el código fuente ¿sí? si algo no les parece lo pueden decir a una empresa creo que es bastante importante darles esa seguridad de saber cómo trabaja la aplicación ¿sí? y que nos vamos a tratar de adaptar no vamos a hacerle al juego nos vamos a tratar de adaptar a lo que podemos ¿vale? como dices podemos ver oye me dices quiero una demo para ver vamos a verlo sin problema nos adaptamos sin nada de que te voy a corna vamos a intentarlo ¿vale? ¿acá? ah nada de generador que no me está dando red no 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 está desconectado el wifi ahora como dicen vamos a migrarnos para allá alguna otra duda que tengan ahora vamos a conectarnos por inalámbrica es que no me sé por qué no me está dando vamos a ver ya quedó ¿quién ya tiene el cliente? ah sí hola hola este otra pregunta ¿en cuánto está el soporte? yo no hablo de números ¿no? no ahí sí los números yo la verdad te puedo decir ¿cómo funciona y cómo va? los números vienen aparte primero vemos ¿qué necesitas? es lo único que te puedo decir bueno y ya vemos ¿vale? ahí sí los números creo que es más importante ver si realmente nos podemos adaptar y ya después hablamos los números vamos a ver si me da ando acá haciendo pruebas con la red aguántame tantito ok 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 ya está ok este es el cliente ¿vale? este tiene unas ciertas conexiones como les decía soportamos hasta 14 kilobytes digo ya en un trabajo más o menos ¿sí? tenemos ADSL modem y local lógico que el local va a ser para la empresa ADSL pues ya para sus infiermitums y este y el modem ¿no? ¿quién usó modem todavía por aquí? ¿qué era eso? es algo que chillaba como perro parece que le sacaban el demonio ¿vale? ok ¿sí? usuario y contraseña y hace la conexión ¿vale? ahorita estoy me voy a conectar a España directamente donde tenemos el cliente por medio de la VPN lo que decían la seguridad ¿sí? mientras se reinicia la tic tac tic tac ¿sí? el cliente me va a regresar ustedes van a ver o el usuario como tal va a tener la experiencia de que es un escritorio ¿sí? que es local ¿sí? se dan cuenta ya me abrió ahora ¿vale? yo puedo navegar ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta? es que está ando perdiendo paquetitos ¿se dan cuenta? hay un poquito de delay sí pero oye ¿cuántos somos aquí? ¿cuántos están en alámbrica ahorita? ¿no? ¿vale? si se dan cuenta tenemos el escritorio y pueden trabajar como si nada ¿sí? ¿sería funcional para una escuela para un trabajo para call centers para capturistas para bancos ¿funcionaría? ¿le reduciría costos? ahorita en promedio un Team Client anda como de 2 mil a creo que el más caro está en 5 mil 6 mil pesos ¿una máquina promedio como en cuánto anda? 4 mil ¿no? y eso ya estamos hablando estamos haciendo pruebas ¿quién conoce Raspberry Pi? ¿quién tiene una? ¿acá? bueno ya estamos haciendo las pruebas para que trabaje con Raspberry Pi como tal no necesitamos más ¿y qué tiene? no tiene un gran hardware ¿vale? podemos trabajar en eso ahora si yo agarro la tablet ahora ¿se darán cuenta que esta no es una tablet de de gran precio no es una Galaxy no es nada es la que ven en la en República de El Salvador ¿vale? igual ahí tengo el cliente ¿sí? y lo que hago es seleccionar los perfiles a donde me quiero conectar si yo me quiero conectar a mi perfil lo selecciono ya tiene las llaves ¿sí? le doy conectar va a verificar las llaves nuevamente las otras llaves que tiene ¿sí? y algo más de la seguridad si yo me conecto a otro dispositivo se va a cerrar ese ¿vale? esperemos que no me quede mal ¿y aquí ya tienen el cliente? ¿no se deja? ¿en qué? ¿en Mac? ¿qué tiene eso S10? digo ¿Lion? debería de jalar a la primera por aquí hicimos una prueba ayer ya se me fueron sí ayer hicimos una prueba con 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 del de Android ¿ya lo bajaron? bueno no está no está ahí está en el momento en que se genera se desaparece de donde está y va a aparecer de este lado ¿sí? así tal y como dejaron el escritorio este lo van a poder agregar si lo van a poder trabajar lógico que pues no le van a tener la misma movilidad que en una computadora están de acuerdo aquí estoy usando datos del teléfono pero ya vieron se van a dar cuenta cuando si se cae el servidor o le quieren tronar la sesión cuando se cierre su sesión es que alguien está haciendo algo vale vamos a ver si carga rápido acá lo voy a dejar ahí está ok si quieren irlo pasando para que lo vean para que vayan probando si si quieren ahorita un ratito más levanto bien la demo porque no me está dando ip la máquina virtual no sé por qué no se deja no se deja voy a reiniciar la máquina virtual ahora si quieren probarlo pueden meterse a la página de dqvd.com y hay dos maneras pueden instalar los repositorios de ubuntu es para ubuntu 12.04 o bajar el appliance para virtualbox si y ahí pueden probarlo pueden jugar con él pueden auditarlo pueden hacerle lo que quieran y si me mandan un correo ya encontré un un error vemos qué hacemos vale alguna otra pregunta tienen alguna duda de cómo funciona les gustó no les gustó alguna duda les sería funcional si les funcionaría en las empresas quién es administrador de sistemas aquí vale pues espero la verdad ahorita vamos a hacer te voy a regalar unas cositas y tengo un reto si me lo dejan hacer vale voy a regalar así producción en este momento me está diciendo voy a regalar al que levante de aquí a las seis y media de la tarde un ambiente de QVD con un usuario pero lo que le voy a regalar va a ser la este la formación para o el curso para el LPI 101 para la certificación LPI es la formación los exámenes vienen aparte pero es todo el curso todo el curso de formación para el LPI 1 es una una certificación bastante pesada así es que quién se anima quién más quién va a lanzar se va a lanzar vale entonces a las seis seis y media un tweet vale teníamos mi tweet arroba curama 10 con K ahorita lo pongo otra vez que se va a lanzar a las seis y media